La conocí en estado de ebriedad Y yo le dije así Vamos a caminar al río de la luna Te llevaré a un lugar que estaría junto al mar Ella me dijo, yo aquí te quiero Nunca tú cambies, así seguiremos Vamos a caminar al río de la luna Te llevaré a un lugar que estaría junto al mar Un cuarto para los dos Y yo lo pedí Un cuarto para los dos Y yo lo pedí Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordarás hoy De mí Fuiste el primer amor Mi vida entera Ya nunca podré olvidarme De ti Debo hacerte una confesión Sincera Yo sigo esperándote Como ayer Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Y yo ya no puedo vivir Tan frágil Tan frágil Tu, 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 tu tu El, tu, 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 tu Ay, yo la vi sentada entre las flores Alucinando recuerdos de mil amores Historias pasadas que no volvieron Recuerdos ingratos que se mantuvieron Y ahora no saben ni qué hacer En el umbral de su infierno Siempre soñaste que brillas entre diamantes Vendidos de miel con collares de oro Pasaste de seda, tristes a apos De hortensia azul a simple juana Recuerda mi recogiendo zozobra Corazones estrellados en la nada Un revocio arrastrando un poco de sol viente Inhalando amor De nuestro amor, ¿qué más recuerdas? Si una canción, la noche aquella Que te entregó aquel poeta que se inspiró De mi tristeza Porque aquella noche me sentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando ves que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Y yo jamás había llorado por su amor Pero esta decisión es Cuánto cariño fingía al lado de ese querer Cuánto tiempo me esperaba solo por volverme a ver, volverme a ver Pero pasado algún tiempo mi corazón me ganó No supe como ni cuando de ella se enamoró, se enamoró Pero el amor se acaba algún día Se arrepintió de haber sido mía Le dije muy tiernamente no me digas adiós Me recordó Me recordó que le dije ayer Nunca llorar por una mujer Ya no pude contener mi llanto brotó Pero al final lloré Ella tristemente mis lágrimas vio Me dijo Recuerda dijiste una vez Los hombres no lloran por una mujer La que se debe ver Me dije así gritando Me dijo Ya no No quiero tus besos No quiero tu amor No siento mi vida Así será mejor No quiero tu amor Se arrepintió Se arrepintió de haber sido mía Le dije muy tiernamente no me digas adiós No quiero tus besos No quiero tu amor Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso Me tiraste el cincuino, me tiraste el chifón, estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar brillando con tu ausencia sin sentir que dar Chocando con las mesas te burlaste de todos, te reíste de mi, tus amigos escaparon de vos A mi me volvió loco tu forma de ser, a mi me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser, a mi me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son cosas en el barrio de la mediocridad Tu egoísmo y tu soledad son cosas en el barrio de la mediocridad Tu egoísmo y tu soledad son cosas en el barrio de la mediocridad Tu egoísmo y tu soledad son cosas en el barrio de la mediocridad Tu egoísmo y tu soledad son cosas en el barrio de la mediocridad Tu egoísmo y tu soledad son cosas en el barrio de la mediocridad Tu egoísmo y tu soledad son cosas en el barrio de la mediocridad Pero la guardo en un libro que no termino más y te leeré De pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame, volveré Y hacer mi siempre así, que el tiempo pasará María, has perdido media vida Entre las obredosis y el alcohol María, has perdido media vida Entre bares, hoteles y el rock and roll Has perdido el trabajo Te has olvidado hasta de mí Ya no te pinta los labios Te has olvidado hasta ser mujer María, qué consejo voy a darte Yo que ni siquiera sé cuidarme María, has perdido la dignidad Te has acostado por media ciudad Y no sabes ni siquiera de quién es Ya está cerquita Y ahora dices que hasta mí yo solo es María